¿Cómo reaccionan en un centro educativo ante una emergencia? ¿Están preparados? Esas son tan solo dos de las interrogantes que se tienen que contestar para saber si una escuela o colegio cuenta con los planes de gestión de riesgo. La Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón cuenta con un comité que se encarga de trabajar ese tema, que es liderado por el asesor de inglés Iván Mora. El funcionario explicó que se cuentan con representantes de cada circuito educativo o el fin de garantizar un plan de gestión de riesgos en cada institución y para ello realizan visitas y brindan acompañamiento. Justamente tenemos lo que es la base, este renacer o este nuevo proyecto que justamente está trabajando el Ministerio de Educación Pública. Tenemos un representante por cada circuito escolar y entonces ese representante va a contar con el apoyo de mi persona y en el momento que vayamos a los circuitos, a cada uno de los circuitos, tengamos que dar una capacitación, análisis de riesgos, cómo fortalecemos el plan de gestión, cómo podemos hacer para mitigar diferentes situaciones. Precisó además que se trabaja con los estudiantes sobre la importancia de que conozcan cómo actuar ante una eventual emergencia. Para los niños una cultura de gestión de riesgo, porque nosotros no tenemos una cultura, es decir, usted llega a un lugar y no encuentra señalización, no se extraña, usted llega a un lugar y las puertas son demasiado angostas y usted dice para dónde abre la puerta, las puertas de vidrio no están rotuladas con descomonías o con algo así que evite un accidente, pero sí tenemos que empezar a tener esa cultura de gestión de riesgo desde la primera infancia. En el Cantón hay infraestructura educativa que no reúne las condiciones necesarias y muchas de ellas hasta con órdenes de cierre. ¿Cómo ejecutan un plan en esas instituciones? No solamente lo tenemos acá en Pérez Celedón, sino que yo podría decirlo de esta forma, lo tenemos desde Peña de Blancas a Paso Canoas y desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Es un problema que nosotros tenemos porque los lotes donde se construyeron las escuelas no son los idóneos, ni tampoco la forma en que se han construido muchas escuelas. Por eso es que al día de hoy tenemos muchas instituciones intervenidas con orden sanitaria, donde ejemplo la escuela de San Andrés que está en un camino excelente y está quedando bellísima esa escuela, la escuela de Villaligia que era una trampa mortal y cuando la hicieron pues ahora es una escuela completamente diferente, es una estructura diferente. Y eso es lo que vamos, eso es justamente lo que vamos. Mora precisó que se buscan alternativas para solucionar los problemas. Es una cultura que tenemos que crear en las personas. Usted puede tener un centro educativo que desde el punto de vista de infraestructura no sea el idóneo, sin embargo se pueden crear. Le voy a poner un ejemplo, en San Isidro teníamos la escuela de la Asunción, la antigua escuela de la Asunción, carretera por todos los lados, cables por todos los lados, panaderías en frente con transformadores y cuando Soramable era la directora de la escuela trabajábamos altamente para tener una cultura de gestión de riesgo. En el momento que existiera cualquier tipo de evento, poder salir adelante con la situación y ella hizo muchísimos cambios al interno de la escuela y pudimos organizar a los padres de familia de muchas formas y sobre todo a los niños, crear en ellos una cultura de gestión de riesgo. En el MEP se mantienen en constantes capacitaciones sobre este tema. Gracias.